Bailando cosita buena Quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mis suegras no me piden, mis cuñadas tampoco Que soy un desgracia, comenta la gente Pobre de mí, con mi suerte De actual esposa, ya no me quiere No sé qué hacer, señor abogado Quiero que divorciarme, se lo subito Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería casarme Y ahora casadito quiero divorciarme Música 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 Gracias por ver el video.